Fácil para arrancar. Ay, qué momento. Sí. Le quiero preguntar, Andrés, si me piensa pelear como Nancy a Janina. Hay otro tuit de Marcelo. A ver, no me quiero olvidar de la mamá de Laurita Fernández para el Bailando. La convocó el último día, ¿no? Sería una gran participación. Don Inés. Perdón. La última semana. Laurita no quiere saber nada. No quiere. Pero la madre sí. La madre estaba fácil. Aparte la madre... La madre estaba agarrada así en la pista. Porque Laurita no quiere ser mediática. La madre era bailarina, creo. Pero Laurita no, Laurita lo que no quiere es que la madre hable. Claro. Pero es lo que queremos todos, que hable. Pero por eso... Menos Hoppe. Menos Hoppe. No quiere ser mediática. Yo tengo una candidata que es buenísima y te va a encantar. Sí, pero estamos con la mamá de Laurita todavía. La mamá de Laurita había aceptado y Laurita hizo todo lo posible para que no acepte. De hecho, Laurita se excluyó del Bailando. El otro día, no sé si la quieren o no a Laurita, pero el otro día en Gente salió y dijo, ya mi ciclo terminó. Todas dicen lo mismo. Fue todos los años también decían eso. Cuando les empieza a bajar el laburo, a los cinco años, van con el caballo cansado y quieren volver a bailar. El año pasado tampoco. Recuerden Flor de la B cuando dijo, es un formato que no es para mí. Exactamente. Sí, creo que ya fue el baile de Laurita y Fede juntos. No sea grande, chicas. Pero Laurita tiene que estar. Es una hija del bailando. Sí, tiene que estar Laurita. La Laurita brilla. O sea, tenés ganas de verla. Es un placer verla bailar. Pero cuando ya dice lo que dice Janina, ya está, pasó un ciclo. Te aburrió Laurita. Ahí ya he cogido, bueno. Entonces, una cosa, un anillo de descanso de Laurita no vendría mal, porque es todos los años lo mismo. No, es lo mismo porque es con Fedeval, pero puede ir sola. Ya está, con Fedeval me aburrieron los dos. Puede ir con otro. Tiene que ir por separado, ya con Fede, ya sí aburre. No vaya con otro.